Bueno, mirá, básicamente lo que va a suceder el primero, lo que tenemos confirmado, es que va a haber un cambio en los precios de los combustibles debido a un ajuste de los impuestos internos. Es decir, a partir del primero de marzo se van a modificar los precios en el orden de los 90 centavos a un peso 10, que es el ajuste de impuestos. Eso es lo que tenemos confirmado por el momento. ¿Cada cuánto se ajustan los precios de los impuestos? Básicamente el impuesto interno, al estar en un monto y no ser un porcentaje sobre el precio del combustible, se ajusta trimestralmente. Es decir, ahora en marzo le corresponde el ajuste de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, el índice de inflación de los tres meses se ajusta al impuesto a este momento. Después de eso, el comentario del aumento, del resto del aumento, es una hipótesis que tenemos por una cuestión básica de que estamos viendo que el crudo en este último mes aumentó un 5,5%, casi un 6%. El valor del dólar de 38 está en 39,80, 40, más la inflación, que lógicamente las petroleras también la consideran, es de suponer que junto a este aumento del impuesto puede haber un ajuste en el valor del combustible. Que termina afrontándolo Juan Pueblo, ¿no? Sí, sí, lamentablemente sí, porque es el precio que lo van a otorgar o van a poner las petroleras y es el que va a estar en el mercado. Gracias. 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 Gracias.